Hola chicas y chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el video de hoy voy a destapar mis dos cajitas de suscripción mensual, que por ahora son BoxyCharm y Sephora Play, que es esta que está aquí. Hasta ahora he venido destapando estas cajitas con los haul, como todo junto, pero en realidad como que sentía que no podía probar bien los productos, como que mostrarles detalladamente cómo funcionan, y pensé que sería una buena idea dedicar un video solamente a abrir estas cajitas. Bueno, yo no he destapado los productos que vienen aquí, pero lo que sí hice fue mirar las tarjetitas para ver más o menos qué productos venían, y por eso es que estoy con súper poquito maquillaje, solo me apliqué base, un poquito de bronzer y me rellené las cejas un poquito, para así poder probar los productos en cámara con ustedes y que vean cómo funcionan, cómo se ven y todas esas cosas. Entonces, vamos a empezar con BoxyCharm. Esta es la tarjetita que viene este mes, ese es como el tema del mes, Groovy Town. Lo primero que viene este mes en BoxyCharm es esta brocha de la marca Luxie, creo que son veganas, esta está súper suave. Dicen que cuesta $16 dólares y es una brocha para contornear, si son veganas por lo que dice aquí. Viene también un brow gel, es un gel para cejas, para cejar las... Para sellar las cejas que se queden en su lugar todo el día. Dicen que cuesta $20 dólares, entonces como hoy no me apliqué ningún gel en las cejas, lo vamos a probar a ver qué tal, a ver si sí me las deja bien. A mí me gusta mucho el de Anastasia Barely Hills porque las deja súper... ¿Cómo les explico? Como tiesitas, como que no se mueven en todo el día. Pero vamos a ver este qué tal. Como que el cepillito no agarra mucho producto. Vamos a ver, ahora que se seque, les cuento a ver qué tal. Otro de los productos que vino este mes es un iluminador de la marca Vintage. Este iluminador dicen que cuesta $32 dólares. Voy a usar esta brocha que pues dice que es para los contornos, pero ustedes saben que las brochas no tienen que utilizarse específicamente para lo que diga que es. Miren, es como rosadito, ¿sí ven aquí? Está lindo. Súper lindo. Wow, súper bonito. Sí pueden ver ahí cómo brilla that glow. Me lo voy a aplicar también en la punta de mi nariz. Les voy a hacer un swatch aquí del iluminador en mi mano. Una pausa rapidita, si se están preguntando qué son esos cositos verdes que tengo en la manga de mi camisa, es que estaba caminando a póker justo antes de grabar este video y cuando llegué me di cuenta que los tenía pegados por todas sus patas y me puse a arrancárselos, pero no me di cuenta que se me quedaron en toda la manga. Si lo ven a lo largo del video ya saben qué es. Es muy pigmentado y el color que trae es como champaña, pero con un subtono rosadito. Precioso, me encantó. Vienen este paquete de tres mascarillas de papel. Esta marca no la he probado antes, se llama Patchology. No sé si así se pronuncia, pero dice que es un trío de mascarillas de papel y que cuesta 20 dólares. Una es exfoliante, otra es hidratante y otra iluminadora. Iluminante, no sé, como para volver la cara luminosa. Esta las voy a probar y seguro les voy a dejar saber por Snapchat qué tal me parecieron. A mí me encantan estas mascarillas de papel porque son súper fáciles de aplicar, no haces regueros, nada de eso. Entonces vamos a ver qué tal, yo les dejo saber. Y el último producto que viene en esta caja es esta paleta de sombras que yo ya había visto como un preview por Instagram. ¿Por qué le está tomando agua? ¿Sí lo escuchan? Ok, como les decía, esta es la paleta de sombras que viene este mes y miren qué tonos tan preciosos, tiene algunos mate y algunos metalizados. Entonces mi plan con este video era probar esta paleta de sombras y hacerme un maquillaje de los ojos aquí en cámara con ustedes rapidito para ver qué tal es la pigmentación y todas esas cosas. Si ven a póker por allá atrás, que no se queda quieto, se quiere salir del cuarto y cuando se sale y cierro me toca la puerta para que le abran. Bueno, entonces me voy a hacer igual un look muy neutral, no voy a hacer así como un tutorial ni nada loco. Primero voy a usar este tono de aquí en la cuenca de mi ojo. Ahora voy a aplicar también en la cuenca de mi ojo este tono de aquí abajo. Ahora voy a tomar una combinación de este con este con este. Lo voy a aplicar en la parte inferior de mi ojo. Ahora voy a aplicarme este tono metalizado que ven aquí en el párpado móvil. Está súper lindo ese color, chicos. Me encanta. Algo que me ha parecido excelente de estas sombras es que no tienen fallout, o sea que no cae residuo aquí en la parte de abajo cuando se aplica, que eso es muy importante porque la mayoría de personas se aplica en el maquillaje de la cara. Primero como la base, el corrector y después cuando se van a hacer los ojos les cae todo eso aquí abajo y se daña en el maquillaje. Entonces ahorita voy a aplicarme este tono de aquí que también es metalizado y está precioso y lo voy a aplicar en el párpado móvil más que todo concentrándolo aquí en la mitad. Ahora voy a profundizar un poquito más mi mirada y voy a tomar un poco de este tono gris de aquí abajo. Este tono que ven aquí y lo voy a aplicar en el arco de mi ceja. Este es un tono mate. Y ahora por último para iluminar las esquinas internas de mis ojos voy a tomar este tono que está aquí que es un poquito metalizado. Voy a aplicar un poquitico de rímel y ya les cuento mi veredicto final en cuanto a las sombras. Bueno, en general me parecieron muy buenas estas sombras. Aquí en la tarjetita dice que esta paleta cuesta $49.95, o sea $50. En realidad no pagaría ese precio completo por esta paleta. Me parece buena porque solo pagó $21 al mes y vienen todas las cosas que le he mostrado. Entonces obviamente por ese precio me parece muy buena. Si la tuviera que comprar a $50 no la compraría. Siento que por ese precio se pueden comprar muchas otras paletas mucho mejores. Pero bueno, en general la caja de este mes me pareció muy buena. Me gustaron... Ay, las cejas que... Este gel se parece... Bueno, por ahora por lo que siento que la siento así como tierrita. Se parece al de Anastasia Beverly Hills. Bueno, según esta tarjetita el valor total de esta caja de este mes es $138. Como les digo se paga $21. Entonces me parece un muy buen valor. Y bueno, digamos que la de Sephora entonces. La diferencia entre estas dos, como les he dicho antes, es que la de BoxyCharm, todos los productos son de tamaño completo. Y los de Sephora Play son de muestras. Son unas muestras decentes pero siguen siendo muestras. Entonces esta vale solo $10 al mes. Trae también 5 productos y un perfume, una muestra de perfume. Siempre viene en una cajita así. En una bolsita así. Me gusta mucho como trae esta explicación súper grande porque son muy detallados. El perfume que vino este mes es este de Estela McCartney. ¿McCartney? Estela McCartney. Sí, Estela McCartney. Se llama Pop. Yo no sé qué me pasa a mí con los perfumes pero la mayoría como que no me gustan. Les he dicho que me marean o así, no sé. Yo creo que está rico y sí me lo pondría. Viene esta cremita de la marca Carly. No estoy segura cómo se pronuncia. Pero es esta que ven aquí. Dicen que es una crema en gel ligera rejuvenecedora que suaviza la piel y ayuda a calmar la rojez y congestión. Yo hasta ahora no he comprado nada de esta marca pero me han llegado algunas muestras y son muy buenas. Es un poco costosa pero a mí me parece que en el cuidado de la piel es algo en lo que se debe invertir mucho más que en el maquillaje. Bueno, me la apliqué aquí detrás de mi mano y me dejó la piel muy suavecita. El siguiente producto que viene este mes es este de Cover FX y es un primer iluminador libre de silicona que induce un brillo natural en la piel y la ayuda a preparar. Yo estoy leyendo aquí por si me ven mirando para abajo. Y ayuda a prepararla para la base. Tiene un complejo mineral que refleja luz en el rostro. Entonces lo voy a aplicar aquí. Sí tiene como un reflejo luminoso. No sé si lo pueden ver ahí. Y este tipo de primers son muy muy buenos para las personas que tenemos la piel un poco seca porque le dan como más vida y hacen que se vea más saludable y como más radiante. Esto va debajo de la base y va a ayudar a añadir luminosidad a tu base y a tu maquillaje. El siguiente producto que viene es de Laura Mercier Laura Mercier y se llama Caviar Stick Eye Color en Rose Gold. Es una sombra como en crema. Lo voy a probar aquí. Uy, qué color tan bonito. Ese color quedaría súper lindo en el párpado móvil. Dicen que este se puede usar como sombra. Dicen que incluso se puede usar como iluminador en los puntos altos de la cara. El siguiente producto es un brillo de la marca Sephora y como ustedes saben yo no soy muy amante a los brillos. No es que no me guste como lucen porque al contrario me parecen que se ven muy bonitos. No me abre. Como ustedes saben la mayoría del tiempo yo ando con mi pelo así suelto, muy salvaje. Entonces, ¿qué pasa? Las veces que uso brillo así no haya viento en el lugar mi pelo se me pega de la boca del brillo. Me pasa con todos los brillos así sean pegajosos, no pegajosos. Entonces, por eso es que casi no los uso. El aplicador tiene como una forma un poquito diferente. Tiene como una curvita en la mitad. Yo creo que este también va para mi mamá se lo voy a regalar porque como les dije en el otro video que me salió un brillo a ella le encantan me encantan los brillos. Miren que no les miento. Ok. Este es un ejemplo perfecto del por qué no me puedo poner brillos. Yo no me he movido como loca no estoy afuera como para que haya viento y ya se me pegaron si los pueden ver dos pelos el brillo. Entonces, ¿qué pasa? Como me pasa tan seguido cada vez que me los despego se me va juntando la cara de brillo y me queda grasoso por aquí y es un desastre. Entonces, mami es para ti. Por último vino esta mascarilla de la marca Glam Glow. Yo de esta marca solo tengo esta mascarilla de ellos que es la Thirsty Mud que es para hidratar y me parece muy buena. Esta dicen que es un tratamiento exfoliante. Eso fue todo lo que venía en mis cajitas de suscripción. Déjenme... Otra vez me pego un pelo. Déjenme saber si les gustó esta dinámica así de probar los productos con ustedes en cámara y que haya dedicado un video solamente a estas destapadas de cajas o si quieren que lo siga haciendo con el haul los haul que hago a veces. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Te voy a dejar aquí mismo el enlace para que te suscribas y le das click a esta fotito. Te puedes suscribir de una vez. Y nos vemos entonces en el próximo video. Los quiero muchísimo. No lo olviden. Chao.